Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video van a aprender a como bajar el ping en Free Fire asi que si quieres conocer este metodo que te voy a enseñar, quédate a ver este video y antes de comenzar con lo que es el tutorial quiero explicarles algunas cosas y es que en este momento hay un sorteo activo de 2000 diamantes para participar en ese sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, activar las notificaciones y traer una persona a este canal ese requisito no es obligatorio pero si es que traes una persona a este canal tendrás mas probabilidades de ganar asi que sin mas que decir pasemos con lo que es este tutorial y bueno para bajar el ping que yo se que es muy molesto les voy a dar 3 tips y les voy a recomendar una aplicación asi que el primer tip que les voy a dar es que cierren las ventanas de segundo plano como pueden ver son tips demasiado sencillos pero que obviamente también generan y gastan internet asi que este es el primer tip el segundo tip es que se metan a la opcion de ajustes y vamos a eliminar todo el cache que nos sobra como pueden ver tienen que meterse en ajustes, almacenamiento y aqui donde dice datos almacenados en cache le dan un click y le dan en aceptar para que? para que se borre todo ese cache que tenemos ahora un tip que me ha funcionado a mi en lo personal es que cada vez que quiero jugar bien a Free Fire tengo que reiniciar el celular asi que tienen que reiniciar su dispositivo y una vez que ya reinicio vamos a pasar con lo que es esta aplicación la aplicación que me ha servido en lo personal de verdad es muy buena se llama ping de juegos moviles herramienta anti lag de todos modos si no la encuentran en la play store o en la app store acá abajo en la descripción les voy a dejar un link para que se la voy a descargar automáticamente como pueden ver tiene de valoración 4,1 y tiene mas de 100 mil descargas asi que vamos a darle en instalar aceptaremos los terminos y condiciones y esperemos a que instale como pueden ver no pesa nada pesa menos de 3 megabytes asi que si tu dispositivo no tiene demasiado almacenamiento es una aplicación muy recomendada para ustedes una vez que ya la tenemos instalada lo unico que tienen que hacer es darle en comienzo o comenzar para que? para que se ejecute esta aplicación en segundo plano y nos ayude a bajar lo que es nuestro ping ahora le darán en comienzo yo creo que ya esta un poco mal escrito pero pueden ver que ya estamos en linea asi que pueden ver que en su barra de notificaciones les saldrá esta notificación o esta alerta de que la aplicación de antilag esta en segundo plano y se esta ejecutando como pueden ver este es todo el tutorial pudieron ver que son unos pasos realmente sencillos pueden ver que tengo 84 de ping es realmente impresionante porque el internet me llega en estos momentos unas dos rayitas tres rayitas y pueden ver que tenemos 80 de ping un poco mas de 80 asi que si les sirvio este tutorial les recomiendo al 100% que se suscriban y que se pasen a ver mis demas videos hay momentos en los que sube o baja el ping obviamente porque nos estamos moviendo y cada vez descarga mas datos pero pueden ver que es realmente facilisimo bajar lo que es nuestro ping tambien depende de tu conexión a internet y pues de cuantos megas sea tu internet obviamente si tienes un internet de 5 megabytes 10 megabytes y te llegan como 2 o 3 tambien no puedes pedir maravillas porque esta es una aplicación que nos optimiza nuestro internet no es que nos aumente los megabytes de nuestro internet porque es casi imposible asi que vamos a jugar con lo que es esta partida pudieron ver que ya hicimos una kill y pues jugamos esta partida para que no sea tan corto el video y si quieres mejorar en Free Fire tambien tenemos tutoriales aqui en este canal de como dar headshots tambien como hacer para que no se te trabe el Free Fire porque aqui demostramos como bajar el ping pero no para que no se te trabe porque hay dispositivos en los que se traba mucho pero mucho el Free Fire asi que tambien tenemos ese tutorial si es que lo quieres pasar a ver pero bueno por este momento no encontramos a mas gente me parece impresionante porque aqui es donde la mayoria cae voy a lutear un poco lo que esta aca y despues ya nos vamos a pick a ver si hay un poco mas de gente en pick a ver que alla hay dos que alla hay dos que alla hay dos iralo iralo perdoname compañero perdoname mil disculpas me van a atropellar me van a me van a a la vistia es que lo habia escuchado pero bueno me lo merezco porque ya atropellé al otro se esta pasando este vato eh esta atropellando a todos pero bueno hasta aca dejamos este tutorial espero que les haya gustado y como les dije si es que les sirvio este metodo que les traje pues recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que estan aca abajo en la descripcion ahora si sin mas que decir nos vemos en la proxima chao 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 Gracias por ver el video.